Atención mis queridas aves, la carta a los reyes magos del nido. Queridos reyes magos, como somos un nido muy bueno, nos hemos portado muy bien, le hemos dado mucho al like y nos hemos suscrito todos, pedimos para el próximo año, mañana u hoy en el día de reyes, más likes, la placa del millón, directos nocturnos o golfos, Rocío Flores en el canal, más miembros, más suscriptores, que yo lea un poquito más al chat, que nos visite Antonio David y que nos visite Javi Oliveira. Juegos y cachondeos a tu tiplén, quedadas por toda España, no solo por España y más de una al año, sino visitar Portugal, Sevilla, Estocolmo, bueno Sevilla se entraría con el listado de España, pero aparte de eso, Portugal, Estocolmo, Los Ángeles, o sea, aquí a la vuelta a la esquina, no tengo que moverme mucho, solo recorrerme el mundo, vale, seguimos. Que nos llame a UCI, a ver si un día nos llama UCI, que hagamos alguna que otra entrevista, que nos visite Rocío Flores y que nos visite Olga Moreno, que Carismán se suba al nido, que siempre tengamos buen rollo. Queremos nocturnos, nocturnos con Juan y nocturnos con Carismán, o mejor aún, con Juan y Carismán. Dos, mejor que uno. Que nos vayamos de alguna que otra vez de comida con actualitis. Que hagamos directo con Alasne, que hagamos directo con Albert y que sobre todo en verano hagamos directos con la family, que sabéis que les pongo retos y nos lo pasamos de miedo. Que hagamos directo en exteriores, no solemos hacer la verdad que directos en exteriores. Que hagamos algún que otro golfo con Marina. Y en alguna que otra ocasión, algún que otro directo chistoso donde contemos chistes y lo pasemos de miedo. Vuestra carta, la carta del nido a los reyes magos, ya veremos lo que os traen. Yo se la voy a mandar y que sea lo que tenga que ser. Muchísimas gracias, mis queridas aves. Gracias. Gracias.